Música Música Mi vida que pudiera ser tu ser, mi vida que pudiera ser el aire, mi vida que tu voz lo acariciara. Mi vida que pudiera ser tu ser, mi vida que tu해�as, mi vida que tu vienes, mi vida que tu vienes. Si, al olvido, el que tú quisieras, como al olvido, vivas en tu consuelo y tus detenidos. Bueno amigos, les pedimos con un fuerte aplauso a la pareja que representa la quinta región de Valparaíso, comuna de Calera. Saludos para ellos.